Nuestro proyecto bandera es lo que tiene que ver con el manejo de maíces criollos, tenemos una línea, tenemos un doctor que está trabajando con el tema de maíces criollos, tenemos un doctor que está validando, está investigando con el tema de maíz prioritariamente, aun cuando tenemos otros cultivos. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Chiná trabajan en proyectos de manejo de maíces criollos, los cuales son apoyados directamente con las comunidades donde existe el saber ancestral sobre el rescate y conservación de esta especie, sin involucrar a otras variedades, según informó el director de este instituto, Marco Gabriel Rosado Ávila. El tema de maíz criollos es fundamental, ahorita el Tecnológico de Chiná, estamos en la red nacional de maíces criollos del Tecnológico Nacional de México, el maíz criollo pues es la esencia, no se debe perder y no debemos involucrar otras variedades por cuestiones tecnológicas, entonces se trabaja directamente con las comunidades donde existe el saber ancestral y se está trabajando con el rescate y la conservación de estos maíces. Destacó además los alcances y aportaciones al campo campechano por parte de los alumnos a través del laboratorio de control biológico de la institución. Y el embone de las otras carreras, hablando de biología y agronomía, está con nuestro laboratorio que tenemos de control biológico, que es el laboratorio de control biológico, los chicos de biología producen los insectos benéficos, se liberan en el campo y en el campo donde están los cultivos que desarrollan los estudiantes de agronomía juntos con sus maestros. Entonces, se da toda la sinergia académica, toda la sinergia del conocimiento académico la tenemos en la institución con los diferentes doctores, con las diferentes carreras y sobre todo con los diferentes laboratorios.